... Estuve visitando a los alumnos de la Universidad de La Punta un poco para charlar sobre la actividad en el Senado de la Nación, el rol del Estado y que ellos pudieran brindarme sus inquietudes respecto a lo que hace un senador nacional y sobre todo presentando la Ley Nacional de Juventudes, una iniciativa que la verdad me enorgullece muchísimo a mi equipo y a mí porque consideramos que hoy por hoy no se legisla en materia de juventudes y en el Senado de la Nación, en el ámbito nacional, es sumamente necesario empezar a pensar en los pibes como agentes de cambio, agentes de cambio social que realmente pueden lograr grandes transformaciones. Bueno, es una ley que se divide en tres etapas. En primer lugar buscamos otorgar un marco integral estableciendo cuáles son los derechos que tienen los jóvenes, los deberes que debe cumplir el Estado Nacional, también la creación de tres organismos, la Secretaría Nacional de las Juventudes, el Instituto Nacional de las Juventudes y el Consejo Federal de las Juventudes y le otorgamos presupuesto propio a estos tres organismos para que por supuesto puedan funcionar el 0,02% del presupuesto nacional, es lo que le otorgamos, que básicamente triplica lo que hoy por hoy se está estableciendo para jóvenes, en políticas, para juventudes en nuestro país. Esta universidad es fantástica porque prepara a los chicos, realmente los prepara para el futuro, para que obtengan un título que van a poder utilizar el día de mañana en trabajos que son sumamente requeridos en nuestro mundo actual y sí, recorriendo distintos sectores, por ahí no solamente las universidades, sino también las escuelas secundarias, los últimos años que es, ¿por qué? porque la ley de juventudes abarca chicos de 15, 29 años de edad. Entonces son todos estos jóvenes a quienes va a afectar y beneficiar directamente. También estuvimos con los chicos de la juventud sindical, con las juventudes del Partido Justicialista, que es el partido que a mí me llevó como candidata a senadora nacional, así que visitando distintos sectores, muy contenta. Jóvenes deben participar y comprometerse básicamente con la sociedad toda en los distintos ámbitos en los que participen, en los que los incluyan. No solamente tienen que ingresar a un partido político, por ejemplo, sino que también lo pueden hacer a través de sus universidades o con su vecindario o con sus grupos de amigos. La participación y compromiso de los jóvenes hoy por hoy es fundamental para poder crear el país que todos necesitamos y que básicamente es el país de los jóvenes, porque de acá a cuatro años va a ser un gran porcentaje el del padrón electoral que va a decidir quién va a ser nuestro próximo presidente, por ejemplo, o nuestro próximo gobernador, y los jóvenes van a tener un rol fundamental. Entonces creo que, bueno, básicamente para la ley nacional de juventudes pueden hacerlo a través de las redes sociales. Nosotros tenemos mi propia red social, por ejemplo, una página de Facebook en donde comunicamos absolutamente todo lo que llevamos adelante. Hay una página del Senado de la Nación con todos los proyectos que presentamos los distintos senadores.